Hay de todo, hay de todo, se le nota tan descansado, señores, esa juventud es bonita, está fresco, se le nota muy fresco, fresco de tanto trabajo, con los metros también, gracias a Dios, mire, si usted no me sirve, vaya ahora mismo de una vez, para que le de tiempo de ver todos estos videos, que no voy a poder poner aquí, porque son muchos, pon el primer video, para ver si usted se acuerda de esto, creo que si, dale sonido por favor, Baja la música de fondo aquí, si, la música de fondo aquí, por favor, vamos a ver si usted se acuerda de eso, vamos a ver un poquito, para que usted me de la referencia, usted va a ver ahora, y donde es esto, se va a ver ahora, no se desespere, usted verá, ok, pon la pantalla completa, ay, pero espérate, que fue, mire, usted se acuerda de eso, vamos a ver, se va en sillas blancas, por ahí volando, eso no fue en una convención del PRD, oh, si, si, esa misma fue, de acuerdo, por allá por 2013, pero ya eso pasó, no venga usted a recordar cosas negativas, pero tranquilo, usted se quieto, déjalo pantalla completa, pantalla completa, señor director, mire, mire, ajá, ay Dios mío, lo lindo fue que después de que ocurrió ese hecho, no se oye nada ahora, vamos aquí, después que ocurrió ese hecho, ajá, ese video y esa situación, siempre se ha seguido mencionando, cierto, ok, ya usted vio eso, lo dejo ahí, más adelante le explico, porque puse el video, verdad, más adelante, vámonos con el segundo, lo que pasó en Burdur, mire las fuertes inundaciones, eso es en el suroeste de Turquía, mire, en el suroeste de Turquía, mire, en medio de una boda, mire eso, no solo es acá, en el país, en Turquía, mire, mire, la novia y el novio tuvieron que celebrar temprano, sin querer, yo viendo, vámonos con el otro, el negocio de nunca terminar con los ilegales, ajá, mire lo que hizo ese Turquía, detuvo esta guagua, sí, que llevaba más de 20 extranjeros, haitianos, venían para acá, sí, entonces tenían su estatus migratorio, no estaba, no estaba bien, ya, ilegales, ilegales, entonces no aprenden nada como es la cosa, en una guagua de, 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 de transporte, atraparon estos más de 20 haitianos, eh, con su estatus migratorio ilegal, le aseguro algo, dígame, si cada autobús de eso que entra al país, perdóneme, fuera chequeado uno por uno, no fueran 20, fueran más, porque yo he oído, cuento los haitianos, pero lo chequean, lo chequean, lo que pasa es que el negocio de nunca terminar, como le dije, escúseme, mire, plata, o plomo, ¿te he escuchado esa expresión? ¿Dónde fue eso? Ah, eso lo decía Pablo Escobar, denle sonido. Plata o plomo. Esto fue, no, no, ¿Qué hay ni los delincuentes? Unos delincuentes entraron a robar una farmacia en Santo Domingo, en la charles de golf, y se toparon con la policía, y la policía comenzó a tirarle. Eso fue en la charles de golf en Santo Domingo, Unos delincuentes fueron a atracar ahí, y se encontraron con la policía, así que hay más patrullaje, usted sabe. Sí, sí, sí. Tirando tiro, y el que anda pasando por ahí, entonces. No, ya usted sabe, bajar la cabeza. La medida que tomó el presidente, que nosotros aplaudimos aquí, de meter más policía y más guardia. Vámonos con este final feliz. Final feliz. Vamos a ver, ¿a qué usted llama final feliz? Adiós, esto fue este fin de semana, la policía estaba interminando en algunos barrios, en todo el país. Dale sonido. Sí, sonido. Ah, bueno. Ah, bueno. Déjalo completo ahí. Ya, no, no, ya está haciendo ya. ¿Eh? Ya. Oíste, oíste, está dado. Sí, yo lo digo, actual que, actual que... En el barrio La Pulla, del Distrito Nacional. En el barrio La Pulla, del Distrito Nacional. Él se le voló de ayer. Míralo ahí, final feliz. Ajá. ¿Cuál fue el final feliz? Usted va a ver ahora, ¿cuál fue el final feliz? ¿Qué hay ahí? Ay, Dios mío. Paquetico. Eso, nueva tata, ¿qué hay ahí? Ah, bueno. A una persona, que le estaba disparando a la policía, y la policía, usted sabe. Bueno. Y se lo desfilan, entonces. Ya. Yo le voy a decir a usted una cosa. Sí. Mano dura la policía. Final feliz. Es lo que el presidente quiere. Claro, y usted también. Contra, yo también. Muy bien. Contra la delincuencia. Mire. Uno no quiere que nadie se muera, pero siga. Mire, 30 años sin apelación. ¿A quién? ¿Cómo sin apelación? Sin apelar nada. Eso es 30. Mire lo que hizo este pillo. Ok. Esto fue en Santo Domingo Este. Esto es algo simple, que pasa siempre. ¿Cierto? Sí. Mire esto. Se llevó el celular de la dama. Está grabado ahí. Ya usted está grabado. 30 años preso. No. No se roba más un celular. Tanto no. Ah, pero que tanto no. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero dígame, ¿qué hacemos entonces? Bájale un poquito. Hoy está usted más drástico que yo. Ok. 10 años, entonces. 10. ¿Está contento? Hay que legislar para eso. Sí, hay que legislar. Pero entonces, mire, mire el video. Dale para atrás otra vez. Pero el tipo sale como Pedro por su casa. Entonces, se roba el celular y está grabando. Ah, eso fue que le entró. Ahora, qué ratelero. Cuando usted ponga ejemplo, 5 o 10 años, ¿no se roba más un celular? Exacto. ¿Sí o no? Es lo que llamamos el régimen de consecuencias. Usted metió la pata. Exacto. Usted se... Con Jota. Valientes. Sí. Cansados o tontos son estas personas. Vamos a ver. Dele al próximo video. Estamos en el segmento Joe Fabián Jr. en televisión. Eso fue en una joyería en la Avenida Independencia. La capital. Kilómetro 10. Mire. El que está de este lado. Ajá. Aquí, de enfrente de ustedes. Ese era uno de los empleados. Ajá. Que evitó que robaran y sacó un arma. Y le disparó a uno de ellos. Se la quitó. Héroe nacional. Eso es lo que iba a decir. Gracias a nuestro productor Jody. Ellos fueron a atracar esta joyería. Y este es un héroe nacional. Véalo ahí. Mire. Véalo ahí. Ese empleado el que está ahí. Él está viendo. El del suete gris. Sí. Véalo ahí. Este es el que está... Me mató a uno. Según la información que tengo. Hay uno que firmó con Los Ángeles. Hay que estar chequeando a estos atracadores. Hay que estar chequeando. Firmó con Los Ángeles y no los Lakers. Santo Domingo. Buquede. Vamos arriba. 30 sin apelación. Vámonos con el otro. Ah, no. Ya lo pasamos. Este era el 30. Usted vino en 30 hoy. Mire lo que pasó en el norte. Sí, pero en el sur del norte. En Estados Unidos, en Florida. Wow. Las inundaciones por una tormenta que había este fin de semana. Estuve chequeando el fin de semana. No solo es acá. Mire esto. Mire cómo estaba esta calle. Si es aquí, empiece la gente. Así es el maldito gobierno. Sí, sí, claro. Que no ha de gastar cosas. Esto es en Florida. Es así. Mire, esto es en Florida. En el norte. ¿Usted sabe dónde queda eso? En Florida. Ok, vamos aquí. Hay que montarse un avión para llegar allá o embarco. 30 años sin apelación a estos pillos también. Ajá. En Puerto Plata, esta tienda de videojuegos. Ellos entraron a robarse los juegos de PlayStation 4. El presidente de la Suprema, nos con Jota. No, no, está bien. De PS4, Nintendo Switch, Xbox, Xbox. Ajá. Esos juegos son bastante caros. En un juego de esos, te puedes cuotar alrededor de 3,000 pesos. Sí, sí. ¿Qué pasó entonces ahí? Ah, Dios, ellos llegaron como por su casa y vamos a llevarnos todo lo que está aquí. A recoger. A recoger. Entonces, lo que yo le digo, a las 9 de la mañana este fin de semana. ¿Y entonces? Espérate, espérate, espérate. Eh, aguanta. Dale al otro. ¿Qué fue? Ven con el otro. Ya eso pasó. El que está detrás. No. Ya eso pasó ahorita. Tranquilo. ¿Usted ve por qué le dije 30 sin apelación? Ajá. Van a seguir robando. Van a seguir robando. Si usted, cuando usted tiene un niño menor y hace algo malo, usted lo enseña, usted le da un castigo. Sí, sí. Que usted crea conveniente. Entonces, él aprende. A los delincuentes ahora, aparentemente, no tienen castigo. Para enseñarlo, hay que llevárselo. Bueno, no hay que llevárselo, pero hay que dar un ejemplo. Como dice el veterano Bukele, vámonos con el otro, ahora sí. No, no, ¿cuál es el que va? No es el de la silla. ¿Ese es el que va? El número 11. Pon el 11. Ok, mira este. Este sí es un héroe nacional. Ajá. Ve, yo le voy a dar un aplauso. No le dé sonido todavía. Un aplauso. Un aplauso. Le voy a dar yo a este hombre, mire. Usted se lo va a dar a otro. Usted dijo un aplauso y ahí fueron como 20. Usted verá. Dele sonido. Un llamado. Llamado a los que están en la cabana. No se hagan ahora los que están pegando cuernos, que hay un accidente aquí afuera. Hay muchos periodistas. ¿Y qué sé? No se hagan ahora los que están pegando cuernos, que hay un accidente aquí afuera. Hay muchos periodistas. El ladrón juzga por su condición. Mire, él está en una cabaña. El señor estaba en una. Estaba fuera. Que lo bajen monchín allá, pues yo tengo en el aire. Vamos a salir ahora los que están pegando cuernos. Ya está bien. Ya cuánto no fue. No está ahora. Va 17 veces. Ya está bien. Él estaba fuera en una cabaña. Escuche. Fuera en la cabaña. Ajá. Y hubo un accidente y él subió el video. No salgan ahora los que están pegando cuernos. Ajá. Ahora fue que yo entendí. Ahora fue que usted entendí. O yo, Rolandito. Vámonos con el otro video. El otro, el 11. Ok, véalo ahí. Esto no tiene más. ¿Y qué fue? Dele sonido. Otra vez volvieron a romperse. Mire. Ah, usted ve. Eso fue este año. Esto fue el fin de semana en Venezuela. Ah, bueno, espérese. En Venezuela. Porque ya aquí son cosas superadas. Según la información. Ponle pantalla completa. Según la información que tengo, ahora son unos sindicalistas que apoyan al rey Mende Maduro. Ajá. Y entraron en una actividad política de los opositores. Y mire lo que pasó ahí. Ese es la democracia. Bueno. Eso pasó aquí en 2013, mire. Pero ya aquí está superado. Vámonos con el otro. El último. Los últimos. Dale con el otro. Mire. Dale pantalla completa. Ah, bueno. Ok. Ese es una joven. Vámonos con el otro. Estos son corticos ya lo que quedan. ¿Y qué fue? Pantalla completa. Dale sonido a ese. Sonido. Haciendo un cargador nuevo. Vámonos con el otro. Ay, virgen del alta. Pantalla completa. Dale sonido. Qué lindo lío. ¿Qué fue lo que escribió? Llegó el profesor. Ya asustó. Bueno, le dio algo así raro. Parece que profesor. Hay otro ya. Hay otro. Queda otro. Bueno, ya lo dejamos ahí. Está bien. ¿Está satisfecho usted? No, se me quedaron 10, pero usted sabe cómo es. Vuelva y dígale que no salgan a los que están en el asunto. Ellos saben ya. Señores, continuamos con ustedes y nosotros. Jo Fabián Jr. en televisión y en su página. Ay, pero.